Hola amigos de Sabios del Frío, en este vídeo quiero enseñarles cuál es la distancia correcta que usted debe colocar su soporte para que el aire tenga máxima eficiencia, ok? Esta imagen es una imagen bajada de un manual de un aire acondicionado Samsung Inverted de 18000 BTU, ok? Y aquí nos dice Minimum Clearances for the Indoor Unit Mínimas distancias para la unidad interior, quiere decir aquí, aquí dice Sailing, que es techo y aquí dice Wall, que es pared, ok? Y esta imagen que está acá es la imagen del soporte de la carita, ok? Y dice que debemos respetar 100 milímetros con respecto al techo pero si usted no tiene su... ustedes entienden mejor, en centímetros vamos a convertir en estos 100 milímetros a centímetros ¿Cómo haremos? Bueno, si yo multiplico estos 100 milímetros por un 1, es lo mismo, 100 milímetros, ok? Entonces, en vez de colocar un 1, yo voy a colocar un 1, pero de esta manera Entonces aquí, un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿cierto? Entonces, esto sería un centímetro entre 10 milímetros, como es lo mismo, esto sería un 1 y si lo... entonces es ese 1, ahora lo voy a multiplicar por los 100 milímetros, ok? Para hacer la conversión, entonces, milímetros arriba, ¿verdad? Por milímetros abajo es un 1, o sea, este se va con este y este 0, se va con este 0, quedando este 10 aquí, 1 centímetro aquí y 1 aquí 1 entre 1 es lo mismo que 1, o sea, 1 centímetro queda aquí por 10 ¿Eso qué me va a dar? 1 por 10 me da 10 ¿10 qué? Centímetros Entonces, lo que vamos a respetar con el techo son 10 centímetros De la misma manera, estos 125 milímetros, entonces serían 12.5 centímetros Y aquí también, 125 milímetros, 12.5 centímetros Si es este aire, el que usted está instalando, debe respetar estas distancias Quizás, otro modelo, otra marca, otra cantidad de BTU, un 24.000 De repente, te exijan otras distancias acá Por lo tanto, usted debe revisar el manual Eso es lo que debe hacer ¿Por qué se deben respetar estas distancias? Porque recuérdese que, por este lado, el aire acondicionado absorbe el aire ¿Verdad? A temperatura ambiente de la habitación Y si usted pega mucho este soporte al techo o a las paredes Ese cantidad de aire que él absorbe va a disminuir Cada vez que usted suba más esto Y si disminuye, ya no entra suficiente aire Entonces, no hay suficiente aire para hacer el intercambio ¿Verdad? De aire para hacer la evaporación ¿Verdad? De refrigerante Por lo tanto, ese refrigerante va a continuar líquido Aquí Y va a congelar el evaporador ¿Ok? Y aparte de eso ¿Qué va a sentir usted como usuario? Que va a disminuir la eficiencia de su equipo de aire acondicionado He visto instalaciones donde esta carita está muy Este soporte está muy muy pegado Por condiciones de que no hay manera De... No dejan el espacio suficiente Hay una ventana de repente aquí abajo Y hay un murito solamente Y bueno, lo han de colocar así Pero no es la manera adecuada Habría que buscar en una de las otras paredes del cuarto Una mejor solución de instalación Si tienen alguna duda o alguna pregunta Déjenmelo saber en la caja de comentarios Y suscríbanse a mi canal Sabios del frío